Señor, abre mis labios. Señor, abre mis labios. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación. Adiós. 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 Amén. 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 Le ha dado la victoria, su santo brazo, que el Señor va a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, su misericordia y su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Le ha dado la victoria, su fidelidad, y el color de la casa de Israel. Amén. Invoquemos a Cristo que se entregó a sí mismo por la iglesia y le da alimento y calor, diciendo Acuérdate, Señor de tu iglesia. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Bendito seas, Señor, Pastor de la iglesia, que nos vuelves a dar hoy la luz y la vida. Haz que sepamos agradecerte este magnífico don. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Mira con amor a tu Grey que has congregado en tu nombre. Haz que no se pierda ni uno solo de los que el Padre te ha dado. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Guía a tu iglesia por el camino de tus mandatos y haz que el Espíritu Santo la conserve en la fidelidad. Acuérdate, Señor de tu iglesia. Que tus fieles, Señor, cobren nueva vida participando en la mesa de tu pan y de tu palabra, para que con la fuerza de este alimento te sigan con alegría. Concluyamos nuestra oración diciendo juntos las palabras de Jesús, nuestro Maestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Señor Dios, que nos has creado con tu sabiduría y nos gobiernas con tu providencia, infunde en nuestras almas la claridad de tu luz y haz que nuestras vidas y nuestras acciones estén del todo consagradas a ti. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa madre de Dios Todopoderoso, Ed. Amén. 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 Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América, por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Yo me alegro porque me han dicho vamos a la casa del Señor. Yo me alegro porque me han dicho vamos a la casa del Señor. Estudieron nuestros pies en tus puertas lo que usaré. Amén. Yo me alegro porque me han dicho vamos a la casa del Señor. Yo me alegro porque me han dicho vamos a la casa del Señor. Amén. 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 Yo me alegro porque me han dicho vamos a la casa del Señor. yo me alegro porque me han dicho vamos a la casa del Señor. Amén. 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 Yo me alegro porque me han dicho vamos a la casa del Señor. yo me alegro porque me alegro porque me han dicho vamos a la casa del Señor. Amén. yo me alegro porque me han dicho vamos a la casa del Señor. yo me alegro porque me alegro porque me han dicho vamos a la casa del Señor. amén. 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 y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Bienvenidos hermanos a esta Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Nos reunimos el Pueblo Santo de Dios, este pueblo que peregrina y que se siente guiado por el poder del Altísimo, que siempre se siente acompañado por esa providencia divina. Por eso aquí en la Casa de Nuestra Madre nos sentimos contentos, nos sentimos en paz y queremos renovar nuestra fe. En esta celebración vamos a darle gracias al Señor por los 65 años de vida matrimonial de Pablo Gutiérrez Cervantes y María Dolores Becerra González. Los felicitamos y pedimos para que este matrimonio se siga santificando, siga caminando adelante. Para celebrar los sagrados misterios, reconocemos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, Oremos. Señor Dios, que por gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud de cuerpo y alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Queridos hermanos, después de catorce años volví de nuevo a Jerusalén con Bernabé y también con Tito. Regresé porque Dios me lo había revelado. Ahí, en una reunión privada con los dirigentes, les expuse el Evangelio que predico a los paganos. Hice esto para que mis trabajos pasados y presentes no resultaran inútiles. Todos reconocieron que yo había recibido la misión de predicar el Evangelio a los paganos, como Pedro había recibido la de predicarlo a los judíos. Porque aquel que le dio poder a Pedro para ejercer el apostolado entre los judíos, me lo dio a mí para ejercerlo entre los paganos. Así pues, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como las columnas de la iglesia, reconocieron la gracia que Dios me había dado, y nos dieron la mano a Bernabé y a mí, en señal de perfecta unión, y para expresar su acuerdo de que nosotros nos dirigiéramos a los paganos y ellos a los judíos. Lo único que nos pidieron fue que nos preocupáramos por los pobres, cosa que he procurado cumplir con solicitud. Más tarde, cuando Pedro fue a Antioquía, yo me le enfrenté, porque era digno de reprensión. En efecto, antes de que llegaran algunos judíos enviados por Santiago, Pedro solía comer con los paganos convertidos. Pero después, empezó a apartarse de ellos por temor a los judíos recién llegados. Los demás judíos convertidos imitaron su ejemplo, tanto que hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por aquella conducta contradictoria. Entonces, cuando vi que Pedro no procedía rectamente, conforme a la verdad del Evangelio, le dije delante de todos. Si tú, que eres judío, vives como un pagano y no como un judío, ¿por qué quieres ahora obligar a los paganos convertidos a que vivan como judíos? Palabra de Dios. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, que alaben al Señor todas las naciones, que aclamen todos los pueblos. Bendito sea el Señor, porque grande es su amor hacia nosotros y y su fidelidad dura por siempre. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Un día, Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, danos hoy pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 San Lucas, en su Evangelio, nos presenta a Jesús de María. de manera reiterativa, realizando un camino, avanzando hacia Jerusalén, como para puntualizar el proceso del seguimiento de Cristo, que cada discípulo está llamado a realizar. Y durante esta travesía, el Señor se dedica a enseñar, no sólo con palabras, sino también con acciones. De ahí que hemos escuchado en los días anteriores, el llamado a descubrir en cada persona necesitada al prójimo, a quien debemos ayudar independientemente de su condición social, su nacionalidad, o su estilo de vida. Esto lo descubrimos por medio de la parábola del buen samaritano. También hemos contemplado la manera de cómo podemos recibir la novedad del reino de Dios, a través de la escucha de la palabra, pues no se trata de cumplir con una normativa de hospitalidad, a semejanza de los religiosos de su época. Recibir a una persona es fácil. Escucharla, hacer propio su proyecto, es lo complicado. Y esto se convierte en un camino arduo, un proceso lento, que no sólo se asume con paciencia, y bajo la mirada de la fe, como lo hace María, hermana de Marta. Ahora, en este mismo camino, se nos presenta la enseñanza sobre la oración, una práctica que no se reduce a la repetición de palabras, sino a la concreción de un proyecto de vida, un camino al lado del Señor, que se va construyendo día con día, y en el esfuerzo por ser coherente al llamado recibido. Por eso, desde la perspectiva de San Lucas, al igual que la mentalidad de Pablo, tanto la oración como la predicación, surgen de la certeza de caminar en comunión, bajo la guía del Espíritu Santo, y construyendo la iglesia. Pablo, cuando va a Jerusalén para encontrarse con los apóstoles, cabezas de la iglesia madre, lo hace movido por una revelación divina, y no por iniciativa personal, sino para unificar criterios, y no sólo dejarse llevar por personas medio fanáticas, que quieren imponer ideas del pasado y tradiciones superadas. Es la fuerza del Espíritu que guía a sus empresas misioneras, inspirándole una unidad de fe, de corazón y de vida. Jesús, por su lado, se nos presenta después de realizar su oración, en el silencio de la noche, donde es observado por sus discípulos, su actitud de confianza impacta, confronta, y ellos se sienten atraídos hacia esa manera de dialogar con Dios. Por eso, le ruegan que les enseñe a orar. Juan había buscado la manera de enseñar a sus discípulos la oración, pero también había querido separar a la comunidad del influjo de una sociedad corrompida por el mal, para llevarlos al desierto por una vida aséptica. Jesús, en cambio, busca crear una gran familia, donde el reino de Dios se haga realidad, y donde los hombres vivan con la dignidad de ser hijos de un mismo Padre, rico en misericordia. Una comunidad dentro de este mundo, con todos sus valores, desafíos y retos. por eso, los cristianos no estamos llamados a crear una sociedad aislada, de gente sin compromiso con la realidad presente, sino a ser fermento de un mundo nuevo, con la visión y contemplación de un Dios cercano, amigo, providente y Padre educador y guía para esta vida. En la oración del Padre nuestro, el Señor Jesús nos invita a vivir la experiencia de encuentro y comunión con un Padre bueno que manifiesta su santidad al revelarse en la sencillez de los acontecimientos de la vida diaria y de manera particular en el encuentro con el prójimo, con quien nos tropezamos en cada momento de nuestra historia. Muchas veces herido, maltratado y desprotegido y en los diferentes ambientes donde nos desenvolvemos, la familia, el trabajo, nuestro diario caminar. El reino que anhelamos ciertamente es un don de Dios. La misma presencia de Cristo en este mundo lo ha inaugurado, pero también es una tarea del hombre, la empresa de hacer que en verdad el Señor reine en nuestra vida y en nuestras culturas y sociedades, fomentando la justicia, el cuidado de la creación, la correcta distribución de los bienes materiales, la honestidad, una vida moral coherente, etc. Los cristianos, al igual que todo el mundo, vivimos una realidad de constante necesidad y lo que deseamos para cada uno de los hermanos es el pan de cada día. Por eso pedimos el pan nuestro, no mi propio pan, pero además estamos llamados a ser solidarios para que a todos llegue el adecuado sustento para vivir. Por otro lado, no estamos exentos de crear en nuestras relaciones roces, enfrentamientos, agresiones y contradicciones. El mismo Pablo, hemos escuchado hoy, se enfrentó a Pedro porque sentía que era digno de reprensión. Estos distanciamientos nos mueven a buscar caminos de sanación. No podemos descartar nuestra realidad de pecado que constantemente nos perjudica y lastima. El contacto con Dios nuestro Padre nos lleva a entrar en sus sentimientos de amor y perdón y esto nos encamina también a sanar nuestras relaciones humanas. El perdón es una medicina que libera, cura nuestras heridas y nos lleva a la auténtica felicidad. De igual forma, sentimos la necesidad del impulso constante para no caer en la tentación de abandonar todo y seguir en una vida de pecado y paganismo. Todo esto nos lleva a captar que la oración del Señor no es únicamente una fórmula sino un camino de vida. En estos días el Papa ha invitado a todos los cristianos a unirnos en la oración por los trabajos del sínodo este sínodo que está reflexionando sobre los jóvenes y las vocaciones. Es necesario que apoyemos esta iniciativa y nos unamos a María la madre que ora junto con los discípulos implorando la fuerza del Espíritu de Dios porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Gracias. 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 Oremos. Padre, escúchanos. Escucha, Señor, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quien hoy te hemos suplicado. Por Jesucristo nuestro Señor. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Talbildo. Todo lo que pude ser y que no he sido, lo que ya pude salvar y se ha perdido. No pongo en tus manos inmensas y en tu verdad. No pongo en tus manos inmensas y en tu verdad. No pongo en tus manos inmensas y en tu verdad. No pongo en tus manos inmensas y en tu verdad. No pongo en tus manos inmensas y en tu verdad. No pongo en tus manos inmensas y en tu verdad. No pongo en tus manos inmensas y en tu verdad. Oren hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Apiádate Señor de tus siervos, por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, Por Jesucristo tu Hijo amado, por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Gloria, 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 Gloria. Gloria, 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 Gloria ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con los obispos reunidos en sínodo, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 Amén. Amén, Amén, Amén. Amén, 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 Amén. Amén, Amén. la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, con senos la paz, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Nos damos en Cristo un saludo de paz. Amén. 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la Mesa del Señor. La Mesa del Señor 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 La Mesa del Señor